hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este vídeo de una compra que hice en la tienda de walmart porque tenemos reembolsos de ibota y de shopkick le estoy tratando de hacer por lo menos dos vídeos a la semana de compras de la tienda de walmart porque ibota nos da bonos entonces esos bonos consisten en haz 10 compras te doy 2 dólares haz 25 compras te doy 5 a 10 dólares entonces esos bonos se tienen que completar entre unos días a una semana o a veces te dan dos semanas entonces esta vez que nos dieron bonos que les enseñé el vídeo previo yo había acabado un bono de 25 reembolsos y me daban 5 dólares extras al yo terminar ese bono se deslaqueó otro bono que viene siendo este de que tenía que hacer 10 con reembolsos y me daban 2 dólares extras y así a veces funcionan esos bonos es como una escalerita haces un bono al terminar ese bono deslaqueas y empiezas otro lo bonito de ahorita de ibota que nos está dando con estos bonos es que cualquier reembolso que dice any item está calificando para estos reembolsos anteriormente cuando habían bonos este tipo de reembolsos no calificaban por ejemplo puedes escanear un producto digamos un galón de leche y para esas marca específica te da 50 centavos dice any brand que quiere decir cualquier marca te da 10 centavos extras entonces ahí ya son dos reembolsos que están calificando para el bono entonces es lo que me está gustando de ibota bueno vamos a empezar con mi mini compra no hice mucho mi reembolso era de 10 hacer 10 reembolsos y me daban 2 dólares extras entonces vamos a empezar aquí yo hice la bolsita de dulces de la marca haribo esas son las gomitas están a un dólar por dos se me hace un total de 2 dólares y bota está dando 50 centavos cuando compras dos así que nos salen a unos 50 o 75 centavos la bolsita también agarré las tarjetas de navidad estas son de 97 centavos estas están calificando para este reembolso que les voy a poner aquí que dice un dólar y 50 centavos en la compra de uno límite de cinco esto dice que es para las para la papelería que viene siendo como las tarjetitas de thank you que dicen gracias o las libretas pero cuando yo escaneé este producto este calificaba para ese reembolso entonces yo nada más agarré dos porque no quería arriesgarme como la otra vez que agarré las cinco tarjetas y las tuve que regresar agarré dos por dos se me hace un total de 1.94 y si y bota me regresó 1.50 por cada una así que me dio 3 dólares así que fue gratis y con ganancia de un dólar con 6 centavos y aquí les pongo la fotito de las tarjetitas nuevamente para que sepan que estas dos si califican agarré la cajita de polvo de la marca propel este es como el catorade pero es en polvo está 1.98 y bota está dando un dólar así que nos sale a 98 centavos también agarré los platos de dixie que les había mencionado en el vídeo previo que hice de walmart esto están a 328 esta vez mi tienda si los tenía en dixie.com si te registras puedes imprimir un cupón de 75 centavos después del cupón nos baja 253 shopkick que están los 750 que equivale a tres dólares así que al final no salen gratis y con una ganancia de 47 centavos ojalá ese reembolso en shopkick se me resete otra vez porque platos siempre andamos necesitando para no lavar verdad agarré la leche de coco de la marca so delicious esas están a 2.18 si se registran con so delicious.com ellos mandan cupones de vez en cuando y hace como unos dos o tres días me habían mandado un cupón de un dólar de descuento en una leche de esta marca entonces al final después de ese cupón me sale 1.18 y bota está dando 1.25 así que al final me salió gratis y con una ganancia de 7 centavos agarré los q-tips a 4.64 estos son de la marca orgánica y bota está dando 1.25 y shopkick que está dando 15 kicks al escanearlo y 750 kicks al comprarlo un total de 765 kicks que equivale a tres dólares con seis centavos al final nos salen por 33 centavos agarré nuevamente el shampoo y acondicionador de la marca suave 1.98 por 2 se me hace un total de 3.96 shopkick que está dando 500 kicks al comprar el shampoo y 500 el acondicionador más está dando 200 kicks extras y compra los dos juntos al total de kicks nos da 1.200 que equivale a cuatro dólares con 80 centavos al final nos sale gratis con una ganancia de 84 centavos nuevamente agarré las cremitas de la marca hergence a 1.84 no estoy segura si todavía está el cupón en cupons.com de 2 dólares al final nos salen gratis y con una ganancia de 16 centavos agarré el cereal de la marca kellogg's está 1 dólar shopkick que está dando 300 kicks que equivale a 1.20 así que nos sale gratis y con una ganancia de 20 centavos también agarré nuevamente la nivea a 5.48 tenemos cupón de 2 dólares que también no estoy segura si todavía está en cupons.com después del cupón nos van a 3.48 y bota está dando 2 dólares así que nos sale a 1.48 agarré el botecito de la marca quaker que viene siendo la vena esos están emitiendo 98 centavos y bota está dando 25 centavos aparte me dio extra 10 centavos al final nos sale por 63 centavos agarré el cloro que está a 2.48 shopkick que está dando 15 kicks por escanearlo y 375 kicks al comprarlo un total de 390 kicks que equivale a 1.56 al final nos sale por 92 centavos y es el que tiene 40 onzas un total de todo esto antes de cupones es de 33 dólares con 60 centavos después de cupones me bajo a 25 con 85 y bota me dio 9.35 aparte les dije con esta completé los 10 reembolsos y me dio 2 dólares extras así que me dio un total de 11.35 shopkick me dio 3.405 kicks que equivale a 13 dólares con 62 centavos un total de reembolsos de 24 dólares con 97 centavos así que toda esta compra al final me salió solamente por 88 centavos aparte Fetch me dio unos puntitos extras por escanear el recibo así que 88 centavos por todo esto es un precio increíble pues llevamos cloro ahorita que todos necesitamos el cloro llevamos un poquito de todo también lo que quería compartir es que la compra que les subí de la tienda CVS del domingo que hice del Advil si recuerdan es al final me parece que después de los ECBs me salió como en 2 dólares o sea a un dólar el paquete y la caja contenía 100 pastillas de Advil pues y bota sacó un reembolso de 2 dólares por cada paquetito de Advil así que me dio 4 dólares así que al final estas estos paquetitos de 100 pastillas de Advil compré 2 si recuerdan me salió totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares así que si ustedes hicieron esa compra chequen la aplicación de bota porque nos dio un reembolso de 2 dólares por esas pastillas fue una mini compra pero solamente tenía 10 reembolsos que terminar entonces yo hago estos vídeos por si ustedes tienen reembolsos que hacer les doy ideas si quieren agarrar hacer estos reembolsos para completar ustedes sus bonos si tienen preguntas sobre cómo funcionan los bonos o cómo funciona y bota de hecho yo les hice vídeos de cómo funcionan las aplicaciones se las dejo linkeadas abajo pero si aún tienen preguntas déjenmelas abajo si hay cupones para cualquier producto también siempre chequen abajo en la descripción que yo se los dejo y si quieren seguirme en instagram aquí les dejo mi nombre y ser 450 ya que allá tengo más flexibilidad de postear todos los días ya que aquí como no tengo todavía el derecho de postear en la comunidad en instagram posteo todos los días entonces esto es todo por el vídeo de hoy si les gustó denme el dedito para arriba y nos vemos para el próximo vídeo adiós